Somos el grupo de puro Lilis Latina, que se oiga la porra, esa porra. Ando ahí con ganas de llorar y de no sé qué, pero ando nerviosa que no vaya a salir nada, que todo vaya a salir bien porque luego si la riego. Estamos aquí en reparación, ya aguanta como cuantas horas, son las 1.31, subimos al escenario a las 11 de la noche y todavía si nos pillamos porque desde la mañana hemos llegado a la casa, pero vamos a llegar a arreglarnos ahorita y estamos pidiendo de una de cada agua de estas para probarlo, esta me parece que es de todas, esa se llama rebotillo, se llama ruponcha, limón, colchillo, limón y jamaica. Llevamos una de cada una para probarlas y para llevarles a los guachos a la casa, vamos a meter una torta para rellenar el vestido, la faja nos ayuda un chillo y un montón, no se crean. Oigan, ya tenemos que ir también de Lina y Zetina. ¿Vean? Quiero un plán, pero no se puede. Estamos haciendo el check-in en el hotel, acá estamos, yo con las viviendas de la mañana, así que todavía ni pido, hijo de la chingada, ya aparece un retrato con el Romano y el Cholito, con el Luis, que no falla acá, está ahí detrás de cámaras, está, tan, 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 está, está cachachito, ah, no, no, pesito, ¿no? Ahorita ya me voy a meter a bañar ahí para que lo haces. El día del concierto salgo en pijama, dicen, vamos al gimnasio, ¿por qué? Es que es mi pijama favorita, no sé por qué, pero si me ven en muchos videos con esta, es porque es mi favorita, me encanta esta. Venimos al gimnasio porque me están cobrando de más los cabrones, y yo ni al gimnasio he venido. Voy a ver qué hacen acá los cabrones de ahorita, porque andan cobrándole este de más salida. Pero no paro a olvidar, la pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. No pude lograr su amor, y gozo con el dolor, que me sirvan más tequila. La recuerdo con delirio, y me río del martirio, a no poder conseguirla. La pena que me hace garras. Mariachi, tú te avientas allá en una esquina con tu deste, para que se vean las cordiones. A ver, vamos a aventar los cifras. Esto es un parán. Paganada, los. ¡Gracias! 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 Triste lloran mis cansados párpados al mirar que se ha apagado la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo cuando tú te mostrabas más grande Cuando salgo a pasar por mi acuerdo De un amor que yo quisiera ser un tiempo No sé sufrir, que no ves que no puedo Yo nunca, nunca vi llorar Y menos la dolor que nunca, nunca había tomado Y menos la dolor por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burlar de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar para saber de mí Que sepa que hay comer y que hay que emborrachar por ti Siempre te voy a recordar Y en que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy llorando en odiar Porque respiro por la herida Y todo por ser que se acaba Y yo te he hecho conocido No llorar y no me amanecer Y ya no sé Sin más decirte Por el fin de la sol Te he hecho miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigas Quien te va a amar Y de encontrarte En tu corazón Y de encontrarte Para que a mi lado Con lo que te quieran Y más necesito Un corazón Pero que sea de pollo Y que porque cuando no se enamoran Sufrir Hay calas de matazán Luego pegada Ya van a entrar Somos el grupo Del puro Lili Satina Que se oiga la porra Esa porra Ay Dios quiero ver A las doce de la noche Ya están entrando Ya están entrando No pues está mal Desbale Porque ya está mal Desbale Porque ya está mal Y con ganas de llorar Y de no sé qué Pero ando nerviosa Que no vaya a salir nada Que todo vaya a salir bien Porque luego si la riego Hola a mi gente hermosa De Katza Entertainment Que nos hizo el favor De llevarnos a nuestro evento A nuestra presentación En esta hermosa limusina Bellísima Miren nada más por acá Chequale Las luces arriba Y todo Tan hermoso Toda la gente aquí Solito nomás nosotros Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por darnos este tour De aquí A donde nos vamos a presentar Muchas gracias Que hermosa Que hermosa Se las recomiendo Ya tengo un montón de energía Pero vamos con todo Para la diversión Gracias No se trae Es imposible este Este momento tan emotivo Para mí Para Pues para mi familia Para todos los fans Que me apoyan desde lejos Y los dedico a ellos Este día bien hermoso Gracias 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 a RB Music Que nos ha apoyado Con muchísimo Y están haciendo posible esto Yo la gente Que yo cantaba Cuando empezaba Yo se los quise De tratar con el mariachi Ya se fue lo que yo comencé Fue con mariachi Y quiero contraser A la gente Que nos ha apoyado siempre A mucha gente Que nos ha apoyado siempre A ver si somos hoy Y voy a tomar Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo se llama? ¿Qué es el hat? Oh, muchísimas gracias ¿Qué es el hat? Oh, muchísimas gracias Ábrelo, ábrelo Para también Que la gente Vea que te están regalando Este Aquí estamos Bien contentos Por Lili Que tenemos Un patrocinador Muy grande Miren Una texana Que la verdad Hoy la voy a estrenar Se va a subir A la vez Pero que traigo Traigo la mía Que es con el test Y por el vestuario Pero esta Se lo prometo Que la voy a estrenar En la siguiente presentación Muy bonita Eso sí Sí Te encanta Muchísimas gracias A ver si lo puedes Uy, es de 100x No, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vas a poner hoy? Ahí, eso es ¡Ah! ¡Ah! Imagínense No, pues Esta la va a más con esto Que ahora Lo voy a guardar Para el siguiente Porque los blancos Se me va a ensuciar Y ahorita Hay un montón De más O en mi libreta Una página Media De mi Pero Que lo tienen Red Soz No, pues Pues